En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día 20. La paciencia os refina la virtud, os pule para que seáis santos. Hijos amados, hoy lo primero que he hecho ha sido levantar mi mirada hacia el Padre Eterno, rogar por vosotros e interceder por vuestras necesidades. Os prometo no apartar mi mirada de amor sobre vosotros, porque sé que sois débiles, aún necesitáis de los cuidados y vigilancias de un buen Padre, porque podréis tropezar, andar por caminos falsos e inseguros que os llevarían al precipicio. Mirad las puertas de mi carpintería, se encuentran abiertas, ¿cómo cerrarlas? Si hay tantos hijos espirituales ávidos de Dios que necesitan de mi ayuda, y yo como carpintero, os esperaré en humilde taller, dispuesto a levantar vuestro ánimo decaído, a secar vuestras lágrimas cuando os sintáis ahogados por vuestros problemas y por vuestras dificultades. Pero recordad que Jesús suele probar a los que ama, o suele pasar por el fuego a crisolaros como oro y plata. Ya sabéis que no debéis tener ningún reparo y ningún temor en acudir a mí. Tantas veces vi jugar al niño Jesús en este humilde taller, tomando en sus pequeñas manos trozos de madera y formando con ella una cruz. Cruz que un día se haría su patíbulo. Cruz que un día laceraría su cuerpo adorable, llevándolo a un enorme sufrimiento. Cruz que algún día abrazaría con amor y en ella exhalaría su último suspiro, ofreciendo su vida para redimir al género humano de la esclavitud del pecado. Solía llamar al niño Jesús para instruirle de forma didáctica en los trabajos de carpintería. Aprendía jugando. Su presencia me regocijaba porque sabía que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Lo traté con amor, con dulzura. Las palabras que salían de sus labios eran como flechas de amor que prendían fuego en mi corazón. Me consumían en deseos de obrar siempre de acuerdo a la divina voluntad. Sus lecciones, sus conversaciones, me edificaban llevándome al asombro por su elocuencia y su extrema sabiduría. Y os veo a vosotros, pequeños e indefensos. Vuestra presencia enternece mi corazón, haciéndome derramar algunas lágrimas. Por eso mi desvelo y mi preocupación es que crezcáis en la virtud y en santidad. Que os preocupéis por alcanzar la perfección, la profundidad en vuestra vida interior. Si queréis, os puedo mostrar el camino que os lleva al cielo. Si queréis, cuantas veces lleguéis a mi humilde carpintería, os propiciaré el diálogo en un encuentro recíproco de amor. Para ganaros el cielo, debéis renunciar al pecado, soltaros de las esclavitudes y caminar en pos de Cristo. Si queréis ganaros el cielo, debéis dejar que sea Jesús el que os tome en sus venerables manos como arcilla blanda entre las manos del alfarero y os restaure. San José, el humilde carpintero de Nazaret, vierte en vuestro corazón óleo bendito, para que cicatricen vuestras heridas y seáis regenerados y transformados. San José, el humilde carpintero de Nazaret, os invita a cultivar la virtud de la paciencia. ¿Por qué entrar en desesperación cuando seáis probados? ¿Por qué entrar en afanes y en fatigas inútiles? Fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios, y Él los proveerá. Él se encargará de protegeros y de guiaros. ¿Por qué dejar que la paz de Jesús se desparrame de vuestro corazón y anide la perturbación, la desazón de espíritu, sabiendo que a cada día le basta su propio afán? ¿Y por qué adelantaros al mañana? ¿Presuponer cosas, cosas que ni siquiera están en los planes y proyectos de Dios? La paciencia, hijos amados, os refina la virtud, os pule para que seáis santos. En mi humilde carpintería, sólo recibiréis el amor del custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. En mi humilde carpintería, se os dislumbra un futuro esperanzador, lleno de paz, inundando de la presencia de Dios en vuestras vidas. En mi humilde carpintería, aprenderéis a ser arquitectos de vuestra vida, contando con la ayuda del Señor y siguiendo siempre sus designios de amor. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, patriarca y protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuido de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amado San José, desde mi pequeñez, dolor y ansiedad, te contemplo con emoción y alegría en el cielo, donde resides con los bienaventurados, pero también como Padre de los huérfanos en la tierra, alegría de los tristes, amparo de los desvalidos, gozo y amor de tus devotos ante el trono de Dios. Por eso yo, pobre, desválido, frágil y necesitado, te dirijo hoy y siempre mis tristezas y alegrías, mis ruegos y mis súplicas, mis arrepentimientos y mis esperanzas. Y hoy especialmente traigo ante tu imagen un sufrimiento que consolar, un mal que remediar, una desgracia que impedir, una necesidad que resolver, una gracia que obtener para mí y para mis seres queridos. Y para animarte aún más a oírme y obtenérmelo, te lo pediré durante estos 30 días urgente y confiadamente, recordando todos los acontecimientos que en tu vida marcaron tu fidelidad a toda prueba, y que son los motivos que tengo para esperar que no demores en responder a nuestra necesidad. Te lo pido por la bondad divina que movió al Verbo Eterno a encarnarse y nacer en la pobre naturaleza humana, Dios Hombre, el Señor Jesús. Te lo pido por la prontitud con la que respondiste al llamado de ser Padre adoptivo del Señor Jesús y casto esposo y custodio de nuestra Santa Madre. Te lo pido por tu fortaleza discreta y silenciosa con la que buscaste un establo para cuna de Dios nacido entre los hombres que le obligan a nacer entre animales. Te lo imploro por la pronta obediencia con la que impusiste al Reconciliador el santo nombre de Jesús por la disposición del Eterno para consuelo, amor y esperanza nuestra. Te lo suplico por el dolor heroicamente aceptado al oír del ángel la muerte decretada contra tu Hijo Dios y por tu valerosa huida a Egipto, por los sufrimientos del camino, por la pobreza del destierro y por las inseguridades del retorno a Nazaret. Te lo pido por tu aflicción dolorosa de tres días al perder a tu Hijo y por tu alegría intensa y discreta al encontrarla en el templo, por el gozo inefable de los treinta años que viviste en Nazaret con Jesús y María, sujetos a tu autoridad y providencia. Te lo ruego por el heroico sacrificio con que aceptaste la misión del Señor Jesús, la cruz y la muerte por nuestra reconciliación. Te lo imploro por el heroico desprendimiento con el que todos los días contemplabas aquellas manos infantiles que serían taladradas un día en la cruz, aquella cabeza que se reclenaba sobre tu pecho que sería coronada de espinas, aquel cuerpo divino que estrechabas contra tu corazón que sería extendido en la cruz. Te lo pido por tu tránsito de esta vida y tu entrada al cielo donde tienes tu trono de poder. Te lo suplico por tu gozo cuando contemplaste la resurrección del Señor Jesús, su ascenso a los cielos y su trono de Rey inmortal por los siglos. Te lo pido por la dicha con la que contemplaste ser ascendida a los cielos por los ángeles a tu santísima esposa y coronada por el Eterno como Reina y Señora de todo lo creado. Te lo ruego y espero confiadamente por tus trabajos, dolores y sacrificios en la tierra y por tus triunfos y tu bienaventuranza en el cielo con tu Hijo Jesús y con Santa María. Oh mi buen San José, yo inspirado en la fe de la Santa Iglesia y en comunión con el sentir universal del pueblo cristiano, siento en mí la confiada fuerza que me alienta a pedirte, suplicarte y esperarme obtengas de Dios la gracia que voy a poner ante esta imagen en la tierra y ante tu trono en el cielo. La espero, Santo Patriarca. Te lo suplico además en favor de todos aquellos que se encomiendan a mis oraciones para que les concedas lo que más les convenga según los designios de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso San José, Esposo de la Virgen Inmaculada, obténme una mente pura, humilde y caritativa, una perfecta resignación a la divina voluntad. Sé mi guía, Padre, y modelo a través de la vida, para que pueda ameritarme morir como tú moriste, en los brazos de Jesús y María. Amén. Acordaos, oh castísimo Esposo de la Virgen María, y amable Protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e imperando tu auxilio, sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien acógelas propicio, y dígnate acceder a ellas pedosamente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros, concédenos una vida justa y una muerte santa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén.